Bah, maravilloso, que le sople, 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 bravo. Que le muerza, que le muerza, que le muerza. Quítale la luz, pytanie, quítale esa madre. Suelta el cuchillo a Lore. Lore, suelta el cuchillo, güey. Y ahorita la vas a la ciudad. Esta costó $50, esta costó $50. Esta costó $150. ¡Bravo! ¡Que le muerda! ¡Bravo! 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 ¡Lore, no! ¡Lore, no! ¡Lore, no! ¡Lore, no! ¡Lore, no! ¡Alguien dice que te lo dices mejor de muerte! ¡No, lo van a deshacer todo! ¡A ver, deténmelo! ¡Deja agarra un hombre! ¡Sí! ¡Sí! ¡Agárralo, gato! ¡Agárralo, gato! ¡Agárralo, gato! ¡Agárralo! ¡Aaah! ¡Mínimo! ¡Aaah! ¡Ey, pendejo! ¡Ay, no! ¡Ay, que no lo hay porque! ¡Ay, que no lo avienta! ¡No, no mames! ¡Aaah! ¡Yo pienso! ¡Gracias!